¿Sabías que la quema está prohibida en todo Entre Ríos del 8 de diciembre al 28 de febrero inclusive? Así lo determinó la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, ya que el aumento de la temperatura y las demás condiciones meteorológicas reinantes en esta época generan un entorno propicio para el avance del fuego sin control. De vos depende prevenirlos. Este es un mensaje de la Federación Entre Riana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios. ¡Gracias!